El puente baluarte de la supercarretera Durango-Mazatlán ingresará al récord Guinness como uno de los más altos del mundo, según lo confirmó el presidente de la empresa Tradeco Federico Martínez, al gobernador Jorge Herrera Caldera y al titular de la SCT Dionisio Pérez Jacome durante la supervisión a esta mega obra. Debido a su gran altura de 402 metros en el claro más alto que se ubica en el territorio duranguense y a su longitud de un kilómetro con 124 metros, este puente se ha convertido en un signo de la nueva visión y desarrollo de México y de la región norte y noroeste del país. De esta manera, el puente el baluarte será uno de los más altos y largos del mundo, pero además será un atractivo turístico y un sello de la modernidad de México, dándole un plus a la supercarretera Durango-Mazatlán, la cual es el proyecto carretero de mayor inversión y complejidad en la historia del país, con una longitud total de 230 kilómetros y una inversión del orden de los 19.600 millones de pesos. La otorgación de este reconocimiento se encuentra en proceso para ser registrado en el libro especializado en medir los récords mundiales. Unidos. Crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.